Algo de la piña llovió y otro pesado cayó que se den cuenta que estamos cerca de bandera a la ilusión y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro porque mordes porque ese polvo no va a olvidar a veces quieren correr es algo muy natural porque del miedo viven sus normas las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser nuevo destino para llegar un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser tanto insumiso no va a aguantar no va a aguantar no va a aguantar no va a aguantar y esa faceta no me hace gracia y ahora vuelven a romper y ahora vuelven a volver y ahora vuelven a volver con descontrol pensó que ser un héroe era ser peleó con uñas, dientes y el corazón pero nunca pudo salir ya no bastaba con dejarse llevar ahora había que seguir poner cabeza y aguantar poner cabeza y aguantar el tirón que con la vida es así hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión dejaba alguna mente sin convencer solo pa sentirse mejor hablaba de lo bueno que puede ser hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión dejaba alguna mente sin convencer solo pa sentirse mejor Música se fue militante en un descontrol pensó que ser un héroe era ser peleó con uñas, dientes y el corazón pero nunca pudo salir pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón hay que tomarse un tiempo pa comprender que solamente sos lo que sos de ahí a todo lo que tú quieras hacer esto ya depende de vos 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 Música 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 Música